Jerusalema, sin ti no es fácil Y yo tengo fe, lucia ven a mi Tú eres quien me sana Y aún voy a mí, hay culana Buso a mí, aún culana Y lo no lo sé Tú amas en mí Jerusalema, en ti mi calma Quien me levanta, estuve solo Y me levanté Yo sé que me amas Como te amo Por ti la vida es un milagro No habrá más muerte Si te conocen Si te conocen, lucia ven a mí Y yo tengo fe Si yo tengo fe Si, salvame Yo tengo fe Lucia ven a mí Tú eres quien me sana Y la vida nos regala mil razones para reír Y por ti yo quiero existir No hay problemas que valgan la pena Y en Jerusalema Y en Jerusalema Se encuentra el destino del camino Para tu gloria Para tu gloria Poder alcanzar En ti puedo sentirme más fuerte Siempre quiero agradecerte Por estar presente En la oscuridad Tú siempre estás pendiente Con la lucecita Que se pone enfrente Y me levanta Y yo tengo fe Y yo tengo fe Y sálvame Tú me hiciste Y lo no lo sé Y lo no lo sé Y lo no lo sé La vida nos regala mil razones para reír Y por ti yo quiero existir No hay problemas que valgan la pena Y en Jerusalema Se encuentra el destino del camino Que yo quiero seguir Y lo no lo sé Y lo no lo sé Y lo no lo sé En Jerusalema Quiero verte ya No sé cuántas noches Más tenga que esperar Para tu gloria Poder alcanzar En ti puedo sentirme más fuerte Siempre quiero agradecerte Por estar presente En la oscuridad Tú siempre estás pendiente Con la lucecita Que se pone enfrente Y me levanta Y yo tengo fe Y yo tengo fe Y yo tengo fe Y sálvame Y yo tengo fe Y yo tengo fe X aé lo que le praktiz Deuta Y yo tengo fe 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 ¡Estoーニ interesting! Gracias.